Vamos a otro tema. Un joven universitario fue víctima de un violento asalto en Pudahuel. Cuando esperaba locomoción para volver a su casa, dos delincuentes lo golpearon, le robaron dinero y sus pertenencias, y además lo apuñalaron. Carabineros en pocos minutos logró capturar a los antisociales. Uno de ellos tiene más de 30 detenciones. Ojalá se hubiesen quedado más tiempo. Es que mientras estuvieron ahí, con palos en sus manos, a estos dos personajes los hicieron retroceder. Los conocían, sabían a qué se dedicaban, registros de ellos del pasado. Hay varios. Ladrones de celulares lanzas, los suyos, las sorpresas, aprovechan de un descuido de sus víctimas para robarles lo que tengan de valor. El campo de acción de los villanos de la historia es la intersección de las calles Teniente Cruz con San Pablo en Pudahuel, supermercado, estación de metro, comercio. Ahí podían encontrar a varios distraídos. Con sus acciones solo han conseguido generar miedo. Habría que poner más resguardos, yo creo. Demasiado escueto. La problemática es real. Sobre todo en esta villa aquí. ¿Por qué? Porque a toda hora, tanto en el día como en la noche, toda la noche hay gente que roba por acá y arranca para ir para los departamentos. Ahí andan robando, asaltan los vehículos, casi todos los vehículos que dejan afuera a los vecinos, le sacan las cosas o se llevan el vehículo. El sector cambia de noche y bastante. Ellos dos lo aprovecharon. A su lado, un joven universitario intentaba volver a su hogar tras trabajar todo el día. Indefenso, ya no estaban los que aparecieron con los palos. Le robaron no solo eso, también lo apuñalaron. La habrían trasladado hacia un lugar oscuro y, a raíz de la oposición que opuso la víctima, le habrían propinado algunos cortes en el estómago. En ese mismo acto le sustraen una importante cantidad de dinero, además le sustraen un teléfono celular. Tras el asalto, efectivamente, los delincuentes se escaparon hacia los edificios, tal como lo dijo la vecina. La ayuda de carabineros llegó en menos de dos minutos. Se entrevistaron con la víctima. Esta les entregó las características de quienes la habían robado. Tres patrullas de la 26 Comisaría de Putagual salieron en su búsqueda, los detuvieron. De eso, hubo varios que fueron testigos. Lajaron los vecinos, la esposa de los carabineros, prestaron ayuda y la gente que vive en los departamentos también. Y ahí lo pillaron y trajeron a carabineros. Pero para usted no es novedad que esta gente que anda robando aquí en el sector... Es de todos los días, todos los días roban celulares, tratan a la gente, tratan mal a los fiscalizadores. Es de todos los días. Y por eso mismo se establecieron patrullajes permanentes en el sector en cuestión. A eso se añade la satisfacción del deber cumplido. Dos delincuentes menos en la calle tenían su historial. Camilo Romero González, 24 años, como adulto, ha sido detenido en dos oportunidades. Pero Isaac Jaque Jaque, de 19, tiene a su haber 34 detenciones, 4 condenas, por los delitos de porte de arma blanca, receptación y robo con intimidación. Ambos sumaron a sus hojas de vida el delito de robo con violencia, de lanzas, poco y nada. Albert se ha enfrentado a este tipo de delincuentes que están totalmente decididos a cumplir con su cometido de sustraer a las especies. No opongan resistencia. Las especies materiales se pueden recuperar. La vida no se puede recuperar. Ambos asaltantes deberán permanecer al menos por los próximos 60 días en prisión preventiva. Su víctima, por suerte, se recupera de las heridas. Por un celular hay quienes están dispuestos a matar. Su víctima, 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 su víctima.